Primero mi mamá me recoge de la escuela, llego, mi mamá abre la puerta, me meto, voy a mi cuarto, me pongo, aviento mi mochila en la cama, me pongo mis pantuflas, saco mi binder, vengo a la computadora, aquí es donde yo hago mi tarea. Yo antes era más rebelde con mi mamá y mi papá y era más ronzongona, me enojaba, les gritaba yo a ellos, pero ahora con el Moda 15 me está ayudando mucho y estoy agradecida con don Javier por darme esa oportunidad de hacer mis sueños realidad. Ella es muy cariñosa, muy buena niña, muy buena estudiante ella, ella nunca va a la escuela sin llevar su tarea. Lo primero que yo le digo, traes tareas, sí, ok, hace la tarea, pero ella nunca va a la escuela sin hacer su tarea. Es muy buena, muy dulce la niña y tiene mucho talento, le gusta bailar, verse en el espejo, que se toma fotos. Soy José, el papá de Adriana y apoyo lo que dice mi esposa, tiene razones, la niña tiene talento, es un poco corajudita, pero en el fondo ella es noble, ella es noble y yo la apoyo en lo que pueda. Yo desgraciadamente mis padres no pudieron apoyarme bien en las cosas que yo hubiera querido hacer y precisamente por eso veo que a ella le gusta el modelaje y creo que tiene algo en ella que le va a ayudar a salir adelante en esa rama y pues yo la voy a apoyar hasta donde se pueda y sacrificando. Y estoy muy orgullosa que le haya gustado Moda 15 con el señor Javier y espero que desempeñe más ella en Moda 15 y yo creo que ella va a ganar. Y eso soy yo, gracias.